¿Qué es la seguridad y la paz de Buenaventura? Hola Marta, buenas a todas las personas que nos están oyendo en este momento, desde este punto estamos haciendo un llamado a todas las instancias gubernamentales para que de una vez por todas empecemos a garantizar la seguridad, que le hemos llamado una seguridad humanitaria a la gente, estamos elevando un SOS, Buenaventura no aguanta más, Buenaventura necesita respuestas estructurales que resuelvan la situación del pueblo, el pueblo ya no quiere dormir debajo de las camas, el pueblo ya no quiere vivir en zozobra, el temor nos azota a todos y es importante que desde Buenaventura se empiecen a tomar decisiones que nos lleguen a vivir en tranquilidad en nuestro pueblo, desde acá le hacemos un llamado a toda la solidaridad del pueblo de Buenaventura para que esté con nosotros, para que apoye, esto no es en contra de una administración, esto no es en contra de la policía, esto es un llamado para que entre todas y todas construyamos Buenaventura, una estructura de paz y con dignidad. ¿Cuál es la biografía que ustedes como jóvenes de Buenaventura han hecho de toda esta situación de violencia? Bueno Marta, aquí lo que hay es una estructura que está generando esta zozobra en el territorio para que nosotros abandonemos el mismo, aquí lo que hay es una estrategia de vaciamiento del territorio, y nosotros no podemos permitir que nuestra gente tenga que huir de su territorio para salvaguardar su vida, nosotros le estamos haciendo por eso ese llamado al gobierno nacional de que realmente en Buenaventura existan unas políticas serias, unas políticas que nos lleven a generar una estrategia de reconciliación, unas estrategias de paz en el territorio, y de ahí es ese llamado a que entre todos, todas las instancias, gobierno distrital, gobierno departamental, gobierno nacional, hay una cosa muy particular, el senador Alexander López sacó un tweet de la hoy vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez, ella hace tres años de vida, un SOS por Buenaventura, ¿qué pasa en Buenaventura y dónde está el presidente y dónde está el vicepresidente conllevando políticas claras y contundentes al territorio? Pues hoy desde acá le hacemos el llamado al gobierno nacional y a la viceministra, necesitamos que vengan acá y que den la cara y que sobre todo traigan respuestas claras y contundentes al territorio. ¿Las acciones de las autoridades han de pronto dejado ver el repelamiento o la acción para capturar a estas personas que están causando esta zozobra en la ciudad? Bueno, nosotros escuchamos por los mismos medios de todas las acciones que han venido generando las autoridades en el territorio, pero sabemos que eso no es suficiente, nosotros necesitamos de verdad que le generemos garantías a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de poder potencializar esos saberes, ese arte que ellos tienen, esa sabiduría, ese conocimiento, nosotros somos inteligentes por naturaleza, Marta, somos actores artísticos y nosotros necesitamos que a nuestros barrios no solamente llegue la policía, nosotros necesitamos que a nuestros barrios lleguen estrategias, lleguen programas, lleguen procesos donde la gente pueda hacer de su territorio un territorio de paz. Bueno, finalmente ese llamado a estos actores armados, a estas personas generadoras de violencia para que guarden las armas, para que desarmen sus corazones y podamos vivir en tranquilidad. El llamado a todos los que hoy están haciendo uso de las armas es que ustedes son nuestros hermanos, ustedes hacen parte del territorio y desde acá también queremos enviarles ese mensaje para que por favor, cesemos la violencia, apaguemos el sonido violento de las ametralladoras, de los fusiles, de las pistolas, de los revólveres. Necesitamos que ustedes también sientan que este territorio es suyo, que no lo estamos haciendo en contra de ustedes, lo estamos haciendo para que ustedes también regresen a sus casas, regresen a sus barrios, regresen con sus compañeros, vuelvan al colegio, pero eso requiere, Marta, no solamente decirles vengan, eso requiere que la institucionalidad le genere unas garantías a nuestros jóvenes que hoy están inmersos en la violencia. Necesitamos de unas garantías contundentes, de unas garantías donde la gente puede decir, yo me salgo de este grupo, pero voy a contar y tengo la posibilidad de hacer otras cosas. Eso es que queremos pedirle a todas las instancias gubernamentales y también ese llamado a las instancias internacionales, a los cooperantes, a Naciones Unidas, al ICDF, a todos los actores que se comprometan en esta lucha del pueblo de Buenaventura. Muchísimas gracias por esa información desde el Puente del Piñal, donde un grupo de jóvenes nuevamente se toman esta zona para pedir un SOS por la paz y tranquilidad de Buenaventura. Siga usted, Jennifer, con más información en estudio en Noticias del Mediodía. Gracias.